No te quedas en la película de sábado por la noche, tiene magaciones. No me creo que funcione. Así no funciona. Fíjate. Es que no... Pero no funciona. Claro que se va a funcionar. Si tiene tanta fibra como tiene que ver. No, no, no. Así, yo. No, 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 no. No, no, no.